Hice de tranquera a tranquera, es decir, saliendo de acá de Pilar de la Casa hasta llegar 5.400 kilómetros, es mucho. El auto es este Mercedes-Benz 300D 1981 y fueron más o menos, más o menos, 1.400 hasta Asunción luego en carrera unos 2.000 y otro tanto para volver más todo lo de turismo, de entrar a los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, deportivamente, bueno, corrieron más o menos 70 autos y salimos 35. Nuestro número de autos, 35, y salimos 35. Mirá qué casualidad, no se puede creer. ¿Bastantes argentinos? No, poquitos. 9 binomios argentinos, 8 uruguayos, el resto todos paraguayos. Es muy lejos Paraguay. Es la primera vez que fuimos, fuimos muchas, por supuesto Argentina, muchos a Uruguay, obviamente como 10 u 11. y allá es la primera, porque el enlace de acá hasta allá, hasta la frontera, Clorinda y Pasar, es muy lejos, realmente lo es. Los paisajes espectaculares, hoteles más que espectaculares, más que 5 estrellas, shopping increíbles, y todo lo que sea autopista, balneario, costanera, avenida de circunvalación, todo bien. Más que te da ganas de bajarte, más que de estar corriendo, ¿no? Sí, yo voy filmando, por eso se me escapan un montón de cosas, porque voy con el celular filmando, sacando fotos, y papá nervioso, dale, mala. No le funcione, disfrutando también del viaje, ¿no? Sí, es que yo voy a eso, ya lo dije un montón de veces, a mí me encanta viajar, y agradezco que él no es polista, o no es, no sé, que juega a las bochas, ¿viste? Por la edad. Y tiene un lindo hobby, que es el de los autos, y es viajar, entonces agradezco un montón que lo puedo compartir, por eso, si no, no lo acompañaría ni a los caballos, ni a las bochas, ni a otra cosa. En cuanto al auto, mucho mejor que por ahí el TC, ¿no? Decíamos en la previa, el viaje fue diferente. Sí, es que yo lo elegí, él quería ir con el 404 en realidad, que es un autazo el 44, y es el mejor en asiento, es el más cómodo. Pero, no sé, Mercedes es distinto, como que no hace ruido, va, era más de 100, igual no lo pisa, yo 150 le hubiese dado, y es cómodo y tiene calefacción, o sea que no pase frío. En cuanto a la competencia, ser un lugar nuevo, fue una desventaja por ahí, no conocerlo, porque muchas de las veces que hablamos son lugares que ya pasaste alguna vez. Sí, algunas veces tengo que confesarte que nos hemos perdido, pero no kilómetros, sino a lo mejor, qué sé yo, 10, 15 cuadras, y uno se da cuenta cuando agarraste un camino errático y volvés y te reencontrás nuevamente. Pero eso va restando segundos que se van sumando en las penalizaciones. El paisaje maravilloso, te digo nuevamente, es obvio que nosotros hicimos las tres ciudades principales, Asunción, Encarnación y Ciudad del Este. Tal vez el Chaco paraguayo no sea así. Y te digo que esto es obra, no sé si de los yerbateros y los cultivadores de té, más me parece que es plata del blanqueo y ya sabemos de dónde viene. Así dicen, por ejemplo, los dueños de los shopping, o el dueño no, porque nunca lo conocemos, los gerentes de los shopping y los gerentes de la hotelería, que es maravillosa. Blanqueo de lo que todos podemos imaginar, que hay mucho en Paraguay y en otros lugares del mundo también, pero yo hablo por Paraguay, que es donde estuve. ¿Aprovecharon para comprar algo o teniendo en cuenta que estaban ahí y no tuvo ni tiempo, no? No, no tuvimos tiempo. El señor sí se compró dos relojes en Asunción, pero yo no le... nada, no leí nada y zafó porque no le pedí nada. No tuvimos tiempo, no. Bueno, volvieron bastante agotados, pero una linda experiencia diferente. Sí, es que fueron 10 días, muchos kilómetros. Yo no manejo nada, ni medio metro. Él, pobre, se manejó los 5.000 y pico de kilómetros. Lo admiro porque es un montón. Y yo siempre pancha, ¿no? Durmiendo la mayoría del tiempo. Pobre, mucho aguante, no le hago, no es que le voy cebando mate. Y disfrutando. Sí, es muy cansador porque son muchos días y muchos kilómetros. Bastante tiempo arriba del auto y eso cansa bastante. Bueno, en cuanto al Gran Premio, es mucho más distancia la que recorrieron porque son bastantes días también Gran Premio. No, el de Argentina es más largo. Este año son como 4.000 y pico de kilómetros. En la República Argentina, 9 provincias. Tal vez lo haga con el turismo carretera, vamos a ver. Ahora este no, no llegó a 2.000 kilómetros. Pero es todo sube, baja, sube como en misiones. Sube, baja, sube, baja, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Todo en asfalto, no agarramos esa tierra colorada característica. Pero los autos que nos rodeaban, sí, porque andan por los caminos de tierra y ya sabemos cómo es la tierra ferruginosa allá. Me encantó Paraguay, lo vamos a volver a hacer. Es lejos, pero bueno, da para una vez por año. Nada más que una vez por año da. ¡Gracias por ver el video!